Estoy aquí jugando a un juego Esto no es un gameplay, más bien es un vlog Y voy a llamar este video el juego favorito del TCC, loco Aquí tenemos a un pequeño Dylan El juego favorito de Dylan vendría haciendo esta mierda La concha de Alora ¿Qué haces? ¡Para de emoción! ¡No! ¡Aguanta! ¡Psicópata! Veamos con esto La próxima se ve esto Andate a la mierda Por favor, no hagan esto en clase, está mal No, no hagan esto en clase, no hagan esto en clase, está mal